Jesús moda show fue un desfile realizado en el Sheraton, el peluquero y estilista Jesús junto a su hermano realizaron una performance increíble en pasarela donde tuvieron grandes invitados entre ellos María Susini y por supuesto un bombonazo como no puede faltar que no te lo voy a decir, te voy a mostrar las imágenes para que te sorprendan. Conversamos con los modelos, con las estrellas de esta noche y por supuesto con el responsable de un evento que convocó alrededor de 2.000 personas en el Sheraton, la verdad un lugar para disfrutar, un momento para celebrar la moda en la marquesina. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá en Tucumán, la verdad que la gente nos recibió con mucha buena onda y el desfile salió increíble así que súper contentas. Bueno María. Tenemos que agradecer a Silkei que fue el que nos trajo, más que nada de brindarnos la oportunidad de venir hoy acá a Tucumán y estar con todos. María, ¿cómo hacés para dejar a los chicos, toda la casa, venir, estar divina y volver? Hoy era todo un tema, ¿no Flor? A veces se desorganiza todo pero por suerte el padre tomó las riendas y se hizo cargo de todo porque dije bueno, chau. Me voy Facundo, quedate con los chicos. No, un genio, la verdad un divino. Está bueno poder equilibrar eso. Y por este lado, ¿qué dejamos en Buenos Aires cuando nos vamos? No, mira, yo por suerte los chicos no tengo todavía, no vio tampoco, así que nada, está bueno tener la oportunidad de trabajar en diferentes lugares, conocer diferentes ciudades y provincias que eso siempre está bueno, conoces gente muy buena onda, la verdad que en Tucumán nos recibieron súper bien, así que esperemos tener la oportunidad de volver en otro momento. ¿Y el chico de las 700.000 fotos en una noche? Bueno, no, pero cada foto hay una demostración de cariño atrás, así que sigan. Un divino súper profesional, hacía sus pasadas, iba a volver y después sonreía para todas las fotos. Sí, porque lo que decía recién una colega tuya también, yo aprendí este último tiempo sobre todo a disfrutar mucho de lo que hago, ¿no? Y me parece que no sacarse una foto con una chica que viene con una sonrisa y con mucho respeto sobre todo, tiene que ver con mi trabajo y yo lo disfruto también. Entonces, si ellas están contentas con sacarse una foto conmigo, yo no sé que me ven, pero pongo mi granito de arena. Bueno, yo vi mucho color, ¿qué se viene, qué se va a usar para la temporada para que las mujeres sepan qué tienen, qué nos puede faltar en el guarda roto? Mucho color, mucha lentejuela. ¿Nuevo? Sí, todos los diseños geométricos, también animal print de vuelta, sí, nosotros nos basamos más que nada todo lo que es la tendencia temporal. Bueno, vos sabés que yo pensaba y decía, las mujeres últimamente ya no quieren eso de que, a ver, tal prenda que se usa, quieren algo que las diferencie. El diseño como independiente está pisando mucho más fuerte que antes. Sí, muchísimas más, acá en Tucumán se está viendo mucho más el diseño de autor, nosotros nos hacemos hincapié en eso. ¿Y Agostuana por qué? Agostuana, por dos nombres de mis sobrinas, Agostina y Luana. Qué bárbaro la cantidad de gente. La verdad que colmó la expectativa, no pensábamos qué iba a hacer para tanto, no habían dicho que habían cerrado la puerta por la cantidad de gente. Bueno, al final la abrieron, pudieron entrar y pudieron disfrutar, pero en un show que muy pocas veces se va a quedar en Tucumán. Jesús, mucha gente, mucha moda, mucho peinado. ¿Cuál es la tendencia? Mira, la tendencia es una elección propia y cada uno hace de ella lo que más le gusta, pero obviamente siempre están las pautas, están las modas. Nosotros lo que tratamos de hacer es adaptar cada tendencia, cada moda a cada persona, que como estilista priorizamos a la persona por sobre todas las cosas. De ahí a que hay trabajos de color, de corte, demás, que allornan cada temporada, eso es otra cosa. Gracias como siempre a Adriana Boutique cuida mi piel y la estética de mi cuerpo. Y para los más chiquitos, como siempre te cuento que toda la colección Primavera-Verano inspirada en Hawái, para el disfrute de los más chiquitos y para el placer de los papás, en Mimo Portal Tucumán, toda la colección Primavera-Verano inspirada en Hawái. ¡Suscríbete al canal! Los beneficios que le da la Caja Popular de Ahorros para refinanciar o cancelar su deuda y libérese de situaciones judiciales, planes de pago, tasas especiales, bonificaciones por pago en efectivo. Inclinamos la balanza a su favor para que usted y su familia puedan disfrutar de un presente y un futuro tranquilos. Caja Popular de Ahorros. Gobierno de Tucumán. ¡Suscríbete al canal!